Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos transmitiendo en vivo, aquí desde un evento privado en la Ciudad de México. Así es que ya vamos a comenzar. No se lo pueden perder. Te hablan, Joana. ¡Hola! Bueno, ya estamos casi listos para comenzar hoy. Una parte muy importante de la organización de la Yanita, en donde vamos a complementar todo este show maravilloso. Y se van a quedar sorprendidos porque vamos a mañana espectacularmente. Sabroso. Vámonos. Así es que saludos para toda la gente. Para Luis Alfredo Ponce, para Kumar, para Karen Lisbeth. Bueno, ¿dónde está? Vámonos. Ah, para Maru Flores, para la esposa del maestro de ballet, para Maru. Para Luz. Para Luz. Bueno, ¿dónde está Cristian? Bueno. Así es que manden sus saludos de una vez, que ahorita vamos a estar leyéndoles. Ah, desde Guatemala. Aquí está el ingeniero. Aquí está parte del staff. Jonathan, que es el encargado. La Sonora Colegial. Saludos. Para Libélula. Estoy afónico, ¿verdad? Austin, Texas. Oye, desde Madrid. Tal vez vamos a hacer gira en Madrid ahí en septiembre para que nos esperen. Desde Silao. Vamos a estar en Francia. Para la gente de Madrid, vamos a estar en Francia el 15 de septiembre. Ah, saludos del maestro de ballet. Muchas gracias. Y bueno. Ya. Márcale. Ey. Paco. 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 Ya está. Ya está. Están checando micrófonos. Pantalla. ¿Este para enfrente? Corre. ¡Este para el enfrente! ¡Corre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ganar, antes que el mamie perdida vamos a lo mañana, antes que el mamie perdida vamos a la puta na, la tierra de la alegría vamos a la puta na, la tierra de la alegría vamos a lo mañana, ya me para la puta na vamos a ganar, ya me para la puta na ¡Cumbia! 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 ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Cumbia! 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 ¡Y vuelve otra vez! ¡Ay, Chávez! Bueno, los temas que quieran bailar, que quieran cantar, que quieran escuchar Ustedes acérquense con nosotros y con gusto confrasemos a todos, cada uno de ustedes Como este tema que pidieron cuando íbamos llegando Y vamos... ¡Ay, Chávez! ¡Ay, Chávez! ¡Ay, Chávez! ¡Ay, Chávez! ¡Ay, Chávez! Siempre la misma rutina, no vemos por las esquinas, es tan fuerte Y mi cuerpo no tiene su vida, hasta lo que me puede ver Es más fuerte que me importa ¡Ay, Chávez! 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 Es escándalo, para todas las mujeres escandalosas. Aquí hay muchas mujeres escandalosas. ¡A ver dónde está ese escándalo, mujeres! ¡ESO! Bueno, estamos aquí para complacernos con muchísimo cariño. Gracias por la invitación a la Original Sonora de la Mienda de Lucho, Agraemichu García. Vamos a seguir con el baile, vamos a seguir disfrutando esta fiesta maravillosa. ¡Y ESTO! En la voz de Charly México-Colombia, alguien les canta cada hombre. Música más. 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 Música. 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 Música.